A ver, vamos a ver qué pasa acá. Entonces, vamos a arrancar con la clase de hoy, que va a ser flexión variable. ¿Está bien? Bien, entonces, para empezar con flexión variable, lo primero que me gustaría es repasar qué es lo que vimos. Entonces, para hacer ese repaso, yo voy a plantear una estructura y nosotros vamos a empezar a hablar sobre la misma. O sea, qué cosas nuevas nos trajo el hecho de analizar la flexión variable que antes no hacíamos. Entonces, la estructura que vamos a ver es la siguiente. Tenemos una estructura ahí, con una fuerza normal, y tenemos una carga distribuida acá. ¿Se ve más o menos bien el delay eso? ¿Lo ven bien o...? Sí, sí, se ven. Ah, buenísimo, buenísimo. Está andando, está andando a la tablet. Bueno, entonces, esta es nuestra carga con nuestra estructura. Bueno, entonces, esta sección que está acá, vamos a poner los ejes, X, Z, E, Y. La sección es la siguiente, es una sección tipo T, como la que está acá. ¿Está bien? Bien, entonces, en función de lo que vimos la semana pasada, de lo que vi en la teórica. Si a mí me dicen que el material este tiene un tau admisible y un sigma admisible, ¿qué es lo que harían? ¿Qué es lo que harían? ¿O qué tendrían que hacer? Habría que calcular las tensiones que tiene la sección. ¿En qué sección? Bien. ¿Dónde esté más solicitada? Bueno, ¿dónde es eso? ¿O cómo sabes dónde es eso? ¿Cómo sabes? Vamos a seguir, vamos a ir un poco así, digamos. Candela dice, bueno, la sección más solicitada, entonces lo que voy a hacer va a ser el diagrama de corte. El diagrama de corte es así. Uh, veníamos bien hasta que toquemos aquí vos. Así. Esperen un segundo. El diagrama de corte es así. ¿Está bien? Donde acá el máximo es Q igual al cuadrado sobre 8. Bien, entonces la sección más solicitada sería el de momento, ¿no? Perfecto, entonces tendríamos que verificar por momento y por corte después. ¿Está bien? Entonces la parte de momento por ahora la dejamos ahí y vamos a hacer el de corte. El de corte es así. Y el diagrama va a ser así. Donde acá tenemos Q por L sobre 2. Bien, entonces, ¿qué es lo que vimos? Que nosotros ahora tenemos la sección, la vuelvo a dibujar acá. Tenemos los ejes. Y tenemos la carga de corte. Ahora, ese corte, ¿qué le hace a mi sección? Le genera tensiones tangenciales de Yurashky. ¿Está bien? En función de lo que vimos la semana pasada. Entonces, ¿cómo calcular las tensiones de Yurashky? Por ejemplo, yo quiero saber la tensión tangencial acá. ¿Cómo hacer la tensión tangencial ahí? ¿Cuál es la ecuación? Q sobre JV. Ahí está, ¿quién? Bien, cambié la Q sobre JV. Esa es la respuesta. Q por S sobre JV. Entonces, supongamos que conozco todos los datos de esta sección. El valor de Q lo tengo. Está bien. ¿Cómo que pasa? El valor de Q. ¿Por qué hace esto? El valor de Q lo tengo. Vamos a hacer con este. El valor de Q está. El valor de B, acá yo les digo que esto vale B, así que lo tengo. ¿Cuánto vale S? ¿O qué es el S que pongo ahí? El momento de inercia respecto de la sección que resbala. O sea, es el momento estático de la sección que resbala. El momento estático. Perfecto, gracias. El momento estático, perdón. El momento estático. Entonces, el momento estático de esto que estoy rayando acá, que es el área por la distancia del varicentro ese de ahí. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, tenemos Q, S, J, J. ¿Quién es J? El momento de inercia respecto de la línea neutra de la sección. Bien, respuesta que me gusta. Y vamos a ver, o sea, el momento de inercia respecto de la línea neutra de la sección. ¿Y cuál es la línea neutra de esta sección? En este caso es LGI. ¿Por qué? Porque hay un momento en I. Está bien que sí, pero no es la respuesta. Y la respuesta la tiene que saber porque es algo que le vamos a preguntar todo el tiempo. Porque ahí es donde no hay tensiones normales. No. No sería porque es ortogonada de la línea de fuerza, que en este caso es LGZ. ¿Y con eso qué? Porque LGZ es una de la sección. Entonces es conjugado con cualquiera que lo... Ok, es tan sencillo como lo que dice Agustina. Pero necesito que lo sepan todos. Todos tienen que poder responder lo que acaba de decir Agustina. O sea, los ejes principales son conjugados de inercia y son ortogonales. Entonces el eje Z, como es de simetría, sé que es principal y entonces el perpendicular es el conjugado. Y es el eje I y es la línea neutra. Bien, hasta ahí la secuencia está correcta. Pero hay algo que nadie notó acá. Que es este tipo que está acá. ¿Qué es eso? Es un esfuerzo normal. ¿Qué pasa cuando hay esfuerzo normal con la línea neutra? Cambiado de lugar. Entonces, el de JN, respecto a qué línea, respecto a qué es? ¿La línea neutra qué? O sea, estaría por debajo del eje I. Bueno. Lo que acaba de decir Agustina... No, justamente ahí quería que lo digan ustedes para que se acuerden que no. ¿Por qué? Porque la línea neutra, la línea neutra, que es lo que dijo Emilia, que por eso no dije perfecto, es la línea neutra del diferencial de momento. O sea, a ver, repito. O sea, el JN que va acá, o sea, todo esto que está pasando del corte y del diferencial M, que tenía más grande de un lado y del otro, diferencial sigma, y todo lo que vimos, está asociado al diferencial M. Este de acá está asociado al diferencial M. Y el diferencial M siempre va por el varicentro, por la línea neutra varicéntrica. No importa si hay una normal que me mueve la línea neutra. Lo que vos estás buscando es el momento de inercia de la línea neutra del diferencial de momento. Entonces, si no tenés normal, ni lo pensás. Si esto no existe, no tenés duda y ya está. Pero si tenés normal y te confunde, vos tenés que acordarte que el efecto del corte que te genera el diferencial momento, que te genera el diferencial sigma, es la línea neutra asociada a toda esa historia. No te importa todo lo otro. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, eso quería que me lo digan. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Perfecto. Entonces, ya sabemos cómo calcular ese tau ahí. Y ahora, les pregunto, para cerrar un poco el repaso. ¿Dónde está el centro de corte de esta sección? ¿Y por qué? Completo, díganmelo. O no, no lo digo así porque si no, no responde nadie. Respondan y después lo vamos llevando. En el baricentro. Candela dice que está en el baricentro. ¿Está sobre el eje Z? ¿Cómo, cómo, Emilia? Está sobre el eje Z porque es un eje de simetría. Y me acuerdo que la clase pasada era un sexta figura y estaba más arriba, como si fuera en la partecita así de la T, pero no me acuerdo bien por qué quedaba ahí arriba. Ok. ¿Alguien más que quiera o pueda colaborar? Porque las tensiones tenían brazo de palanca cero. ¿A dónde? No te seguí, Juan. O sea, lo que me dijiste está bien, pero no me dijiste en qué punto tendría que ponerla entonces. No sé si es mi internet o lo escucho muy cortado, Alan. Perdón, ¿eh? Si querés responde por el chat o si no, a ver, Jair. ¿Es mi internet? No, creo que no. Bueno. Respondo yo, porque no tengo dudas. ¿Sabés dónde se unen los dos rectángulos? Sí. ¿Por qué es ahí? Porque las tensiones no tienen brazo de palanca, entonces los momentos valen ser. Ok, ahora sí. Si te habías dicho antes, eso se cortó o no te escuché. Entonces... Lo había dibujado, pero no sé si se vio o no. Ah, no, no se vio. O yo no lo veo, por lo menos. Ok. Entonces, las tensiones tangenciales de Yurashky son estas que estoy imponiendo acá. Y nosotros habíamos definido el centro de corte como el punto en el cual, si yo tomo momento torsor de las tensiones tangenciales de Yurashky, me da cero. Entonces, si ustedes toman este punto de acá, da cero. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos el centro de corte de la sección. Y ahora vamos a seguir trabajando... Perdón, una consulta. Sí, Canela. Sí. Si pasan las tensiones que están en la horizontal, ¿no se cancelan entre sí? O sea, si lo ponen en el baricentro, tampoco habría un momento torsor de sí. Está bien lo que decís, pero fíjate lo siguiente. Voy a hacer la misma sección. Pero ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar un corte por acá. ¿Qué opinas ahora, Canela? Si yo paso un corte por acá... Ah, o sea, que el centro de corte es para cualquier corte que se presente. Entonces, repetimos la definición que es muy importante. El centro de corte es una propiedad geométrica de la sección. O sea, de la misma forma que yo agarro una sección cualquiera y tengo definido dónde está el baricentro, yo agarro una sección cualquiera. No importa cómo esté solicitada, yo puedo determinar dónde está el centro de corte. Entonces, si para un corte no me vale, o sea, no se cumple lo que estamos diciendo, que sea el punto en el cual las tensiones transgencias de Juraski, los momentos torsor de las tensiones transgencias de Juraski sean cero, ese no puede ser el centro de corte. O sea, para lo que vos decís, Canela, el baricentro, si yo puse un corte así para arriba, está bien. Pero el corte también puede ir para el otro lado. Y acá entonces, no. O sea, el baricentro no puede ser este. ¿Está? Bien. Entonces, hasta ahí fue un poco de repaso y ahora vamos a algo nuevo, que es donde vamos a entrar un poco en cuestiones distintas. Entonces, supónganse que calculábamos las tau, y ahora con Bauti van a ver todos los diagramas completos, las variaciones, van a ver un montón de cosas, pero ahora digo, bueno, pará, vamos a chequear el sigma admisible. Si el sigma admisible, sigue siendo válido. O sea, si cumple. Entonces, ahora sí, voy al baricentro de la sección, al centro del tramo. Entonces, tengo hasta así. Y tengo el momento MI positivo. Entonces, ustedes saben que el diagrama de tensiones es así. Y acá tenemos negativo y acá positivo. Imagínense que el sigma admisible es igual a 24 kN sobre centímetro cuadrado. Y acá nos da 25 kN sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué pasó? No verifica. Pero supongan que esa estructura que estaba acá, que la voy a volver a dibujar. No solo que no verifica por poco, sino que se decide poner una carga adicional P en el centro. Esa carga adicional P, que se vio a medias. Ah, no, la voy a dibujar porque estoy muy arriba. Bueno, esta es una carga P ahí en el centro. Va a generar más momento. ¿Está bien? Entonces, esta estructura, ¿qué tengo que hacer? ¿Cambiar toda la estructura? O sea, esta viga, supónganse que cumplía su función y en algún momento se cargó de más y ahora vamos a cargarla muchísimo más. Entonces, la estructura deja de ser admisible y hay dos opciones. O cambiar toda la estructura o bajar la carga. Pero hay una tercera opción. ¿Cuál sería? ¿Cuál qué pensarían que es una opción? ¿La reforzamos? La reforzamos. La reforzamos. Muy bien, Juan. Hay que reforzarla. Entonces, para hacer ese refuerzo, lo que vamos a aprender a hacer es poner una platabanda. Una platabanda es esto que está acá. Voy a poner en color arcoíris. En este lado. Voy a poner una platabanda. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa platabanda fundamentalmente? Esa platabanda, fundamentalmente, si nosotros queremos calcular esto de acá, ¿cómo lo calculamos? Como sigma igual a M sobre J I por Z. ¿Está bien? Bien, entonces, fundamentalmente, lo que nos va a generar esta platabanda es aumentar el J I. Si yo aumento considerablemente el J I, el Z va a crecer un poquito, porque acá esto va a ser una distancia un poquito más grande. El M, bueno, va a ser el M necesario, pero ya con el M de esto solo ya no chequeaba, según lo que vimos. Entonces, lo que vamos a hacer es aumentar el J I a través de la platabanda. ¿Está bien? Acá hay algo, también que hay que marcar, es que si yo agrego la platabanda, también se mueve un poco el varicentro, ¿no? O sea, si somos precisos, también habría que calcular el varicentro de la nueva sección y calcular el J de la nueva sección. Pero, en algunos casos podemos considerar que tenemos la misma posición del varicentro y lo único que hacemos es sumarle el término de J I más grande por la platabanda que agregamos arriba. ¿Está bien? Entonces, yo pongo esa platabanda y ahora me pongo a analizar qué es lo que pasa. Cuando yo pongo la platabanda, esto pasa a ser esto. Supongo la misma posición del varicentro y hace que el sigma sea menor al sigma admisible, por lo que acabamos de decir. Ahora, listo, esto está bien. Pero, ¿qué pasa? Si yo no voy a analizar de vuelta el apoyo, voy a analizar de vuelta el apoyo, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando voy a analizar el apoyo, tengo el corte Q. ¿Y el corte Q ese qué pasaba con ese corte Q? Me generaba el diferencial momento y ese diferencial momento me generaba un diferencial sigma. ¿Eso qué quiere decir? Que aparecían las tensiones transgencias de Juradsky. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que ver es que cuando yo analizo el apoyo, pasa lo siguiente, a ver si esto sale. Yo tengo esto así, tengo la plata banda y acá lo que tengo es el diferencial sigma, ¿no? O sea, de este lado tengo diferencial sigma. Ese diferencial sigma, ¿qué piensan que va a pasar con ese diferencial sigma? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo aplique este diferencial sigma. ¿Cómo, Camilo? Perdón, perdón, pero sé que era pregunta. No, no, sí, sí, era pregunta, siempre es pregunta, pero a veces no responden y sigo. No, asumí que iba a ser más chico el valor. No, no me refería a eso. Imagínense que... Puede ser que la plata banda se deslice. Claro, muy bien, Candela. Lo que pasa es que no hay unión, que esto lo vimos en la clase pasada, entre la plata banda y la viga T. No hay unión. O sea, nada las une. O sea, está apoyada. Entonces, si yo analizo la tensión, como hicimos acá en el centro del tramo, listo, está todo bien. No tengo problema. Pero si ahora yo analizo el corte, que el corte genera un diferencial sigma que hace que de un lado tenga un poquito más de tensión que del otro, esto se va a desplazar para allá, se va a deslizar. O sea, la plata banda me sirve, es una buena herramienta, pero si no la uno con algo a mi perfil, resbala y se va. Entonces ahí es donde entra en juego el hecho de los bulones. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a armar de vuelta el perfil y es como que ando medio atrabado con esto porque me distraigo entre mirar la plata pido disculpas porque me tengo a acostumbrar pero no sé si no me gusta más el mago pero bueno, no importa. Les digo por si me ven medio que me trago es porque no se actualiza bueno, no importa. Pero sepan que estoy. Sigo, sigo. Entonces, ponemos la plata banda y a la plata banda vamos a ponerle medios de unión que son los bulones estos que están acá. ¿Está bien? Y ustedes cuando definen un bulón ¿cuál es el parámetro que tenemos que saber de un bulón? Tenemos que saber el diámetro del bulón y la separación entre bulones en sentido X. Eso quiere decir si yo vuelvo a hacer acá la viga yo voy a poner bulones por ejemplo en esta sección en esta sección en esta sección y en esta sección y esas secciones esas secciones van a estar separadas por una longitud que voy a llamar lambda. ¿Está bien? Entonces ¿se entiende este efecto? O sea, yo me tengo que poner bulones que van a unir la plata banda a mi perfil el perfil T y voy a definir un diámetro del bulón y voy a definir una separación entre bulones a lo largo de la viga. ¿Se entiende? No confundir con esta separación. Esta separación es dato y no, no importa. O sea, esto no. La que importa es esta separación. ¿Está bien? Entonces dicho eso nosotros ahora tenemos que ser capaces de calcular ese bulón. ¿Está bien? ¿Y quién va a definir qué tan grande y qué tan separado tienen estos bulones? Obviamente el corte porque el corte es el que me genera el diferencial momento que es el que me genera el diferencial sigma y que es el que me está generando ese resbalamiento que lo tengo que impedir con los bulones. ¿Está bien? Entonces ¿cómo hacemos eso? Tenemos que hacer lo siguiente. Primero ¿Cuánto resiste un bulón? En la primera pregunta entonces acá ponemos uno ponemos uno acá entonces la fuerza que resiste un bulón es igual al cabo admisible del bulón por el área del bulón. ¿Está bien? Entonces acá tengo que esto obviamente es pi por el diámetro cuadrado sobre 4. Ahí tengo metido el parámetro del diámetro y ahora tenemos que ver el tema de la separación y ¿cómo vamos a calcular eso? Fíjense tenemos que volver a plantear el perfil ponemos los ejes dibujamos la platabanda y nosotros lo que tenemos que saber es ¿qué? Fíjense voy por acá lo que tenemos que calcular nosotros es cuánto es la fuerza que está acá abajo que es la que está haciendo resbalar y que van a tomar los bulones porque allá por Cogí yo sé que acá va a ir para abajo así y acá lo que está en la fuerza va para abajo va para adelante o sea contrario a la fuerza que está que genera el diferencial sigma ¿está bien? Entonces si acá esto yo lo hago un poquito 3D nosotros tenemos que ver la fuerza que estaba acá abajo que me genera un tau para acá abajo también por Cogí tienen que el bulón tiene que tomar esa carga que como no está en contacto la platabanda con el perfil T lo tiene que tomar el bulón entonces ¿cómo calculo la tau que está acá abajo? esta de abajo ¿cómo la calculo? bueno yo sé que tau es igual a Q por S sobre JB Q es el valor de Q que tenga del miliagrama de características que era el máximo que era Q por L sobre 2 Q minúscula por L sobre 2 el J es el J de la línea neutra respecto al diferencial de momento que es el J de la sección compuesta es el J de mi sección compuesta o sea completa el B por ahora no lo voy a poner y el S es el momento estático de la sección que está resbalando y en este caso lo que tenemos que ver es que lo que está resbalando es todo esto todo eso va a resbalar porque si no tengo el bulón va a resbalar para adentro entonces el S es de todo la platabanda está bien el S es de toda la platabanda entonces tenemos Q tenemos S de toda la platabanda el J de la sección compuesta y B por ahí pero esto que está acá hay un término que seguramente vieron con Luis que se llama flujo de corte que es Q minúscula no se confundan con el Q de carga pero se llama Q minúscula que es Q por S sobre J y esto se llama flujo de corte está bien con ese flujo de corte ese efecto es la cantidad de es fuerza por unidad de longitud yo voy a calcular la separación entre bulones está bien me siguen hasta acá o hay alguna duda alguna duda no hay dudas bien entonces entienden esa idea o sea el tau de Yonasky lo calculo con la formulita de queso sobre jabón que ya la conocemos y adicionalmente recordé que se podía hablar del flujo de corte que es Q por S sobre J sin el B ¿está bien? tengan en la cabeza eso pero ahora para verlo más físicamente me parece en este momento yo voy a hacer lo siguiente yo voy a volver a dibujar esto parece como que me gusta mucho la tablet dibujo todo el tiempo pero esto me necesita dibujar y vamos a hacer esto acá vamos a hacer esto así y ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a dibujar esto en 3D así así y entonces acá voy a tener un bulón y acá voy a tener un bulón y entonces acá voy a tener un bulón y ahí voy a tener problemas y acá voy a tener un bulón ¿está bien? ahora esto que está acá es la separación gamma gamma delta entonces ¿cuál es la fuerza que toma cada bulón es lo que queremos ver ahora? ¿cuál es la fuerza que toma cada bulón? entonces lo podemos ver de la siguiente forma la tau que está acá abajo yo la puedo calcular con con y y esa tau ¿en dónde está actuando? está actuando en todo este ancho B en todo este ancho B y o sea fuerza del corte va a ser igual a tau por el ancho B por la separación entre bulones ¿por qué la separación entre bulones? porque yo lo que necesito es que los bulones tomen la tau que no está tomando la sección por no haber no haber unido las dos capas entonces la tau que se genera acá abajo por el ancho que tiene la sección que está resbalando por la separación de bulones se puede decir que es la fuerza de corte que tienen que tomar los bulones ¿está bien? entonces yo hago una planta y marco los bulones con la separación delta fíjense que de alguna forma lo que nosotros estamos diciendo que todas las tau que están actuando abajo de esta cara tiene todo este área de influencia todo este área de influencia lo está tomando estos dos bulones este y este y todo el área de influencia de acá así lo está tomando este bulón y este bulón entonces fíjense que es como que cada par de bulones toma un lambda sobre 2 para arriba y un lambda sobre 2 para abajo ¿está bien? entonces la fuerza que están tomando los bulones que están acá en la cara esta de abajo es tau que calculo por Yuratsky el ancho de la siguiente arreglando por la separación entre bulones entonces ¿qué tendría que verificar yo? que la fuerza de los bulones sea mayor a la fuerza del corte ¿y qué nos falta? que en realidad la fuerza de los bulones es por 1 o por 2 ¿cuántos bulones tengo? 2 2 entonces yo tengo que verificar que 2 veces la fuerza del bulón sea mayor la fuerza de corte y esta es la ecuación que ustedes tienen que tener presente para el dimensionado de bulones porque metido en esta ecuación que acabo de explicar acá adentro está metido el área del bulón o la sección del bulón y acá está metido la separación entre bulones ¿está bien? ¿se entendió más o menos o repito? porque ahora vamos a un ejercicio bastante completo pero creo que a veces se entendió pues siento que ando medio trabado porque no no le engancho que no los vea a ustedes y miro la pantalla pero ¿se entiende? está claro ¿está claro? bueno ok yo lo último Ariel ¿de por qué 2 ahí tomamos 2? porque fíjate que tengo 2 bulones este bulón acá y este bulón acá tengo 2 bulones o sea yo lo que había calculado más para acá lo que había calculado acá donde llamé fuerza de bulón fijate que es tau admisible por área del bulón el área de un bulón entonces cuando yo quiero verificar que la fuerza que llamé f de corte que es el tau por el ancho por la separación entre bulones sea menor a la fuerza que toman los bulones yo tengo 2 bulones después lo de 2 bulones tómelo con pinzas pero no la quiero complicar mucho más ahora para que pueda arrancar Bauti pero yo tengo 2 bulones entonces son 2 bulones con su fuerza los que tienen que superar la fuerza que hace el corte y que va a impedir que resbale o sea ahora en vez de ser la sección que impide que resbale una fibra respecto a la otra son los bulones ¿está bien? es como que a través de los bulones viaja la tau esta que haría que deslice la platabanda ¿se entiende la idea? ok bien Gerardo ¿alguien más tiene alguna duda? analicemos un poco más esto y ahora ya lo dejo a Bauti que arranque pero si hay alguna duda tenemos un par de minutos para que entiendan esta idea dígame o sea si nadie dice nada me cuesta ver un poco si yo tengo una duda no sé si se escucha si si se escucha como que no me terminó de quedar claro lo de la fuerza de corte es como que vos tomas el área en la que actúa el bulón sería como que todo lo un pedacito para arriba un pedacito para abajo como que es el área que el bulón soporta y por eso tenés que poner como medio holanda para arriba y medio holanda para abajo claro en realidad miralo miralo de la fuerza de la de forma inversa vos lo que tenés es vamos a dibujarlo así vamos vamos a hacer esto espero que con esto lo vas a entender vamos a volver a hacer la sección que repito es así tenés la sección y acá bueno tenés esto así y vos digamos ya todos tenemos claro dónde sale pero en definitiva vos acá abajo de la platabana tenés todas tau que hacen así que las calculás con juraski ahora esas tau si vos no tenés bulones no existen porque es una cara libre ¿está bien? si vos no tenés bulones esas tau ahí abajo no existen porque es una cara libre y desliza si fuera que lo que separé en color arcoígis y color negro fuera la misma sección únicamente que lo separé yo esa tau la toma el material porque cortás ahí el material está tomando el tau pero ahora no hay nada entonces ¿dónde van esas tau? entonces vos lo que tenés que pensar para entenderlo es ah, pará yo puedo poner un bulón acá y un bulón acá y un bulón acá y un bulón acá y ahora me voy a extender para adelante con con la platabanda y puedo dibujar que acá hay más tau a ver si puedo hacer esto ahí está bueno me hizo mucho más pero bueno y acá voy a poner más bulones entonces ¿qué es lo que vos tenés que pensar? que el efecto que vos podés generar poniendo los bulones es como que las dos cosas están unidas ¿y qué quiere decir las dos cosas están unidas? que las tau esas que dibujé en rojo pueden existir porque hay un diferencial en sigma entonces esas tau ¿qué las va a tomar? vos si vos pones un bulón acá y un bulón acá vos pones un bulón acá y un bulón acá es como que de acá para acá lo toma este bulón de acá para acá lo toma este bulón de acá para acá lo toma este bulón y de acá para acá lo toma este bulón entonces esto que está acá es como el área de influencia de un bulón que tiene separación lambda y tiene un ancho B entonces la fuerza tau que pusimos en rojo por la separación entre bulones por B sería lo que yo llamo fuerza de corte que es la fuerza que empujaría y esa fuerza de corte es la que están tomando los dos bulones y están impidiendo que se vaya ¿se entiende? sí, sí, claro por eso como que lo vas tomando con ese lambda porque es como que por cada par de bulones vas tomando la misma como que los bulones se separarían entre sí las fuerzas para ir sosteniéndolos juntos exacto perfecto gracias no de nada entonces ahí viene el lambda ¿está bien? ahí viene el lambda y ve la influencia de cómo trabajan todos los bulones esto es un poco más complicado pero me parece como una introducción para lo que va a dar Bauti está bien el concepto ¿cuál es el concepto? el bulón se utiliza como un medio de unión entre dos secciones de las cuales no existe tau rasante entre las mismas porque están separadas entonces el bulón lo que hace es un medio de unión entre las dos secciones y el bulón se pone a determinada distancia y tiene un determinado área y nosotros tenemos que elaborar el bulón de manera que imagínense que el bulón resista pero imagínense que yo tengo una tau gigantesca y pongo bulones de un área muy chiquita ¿qué va a pasar? díganlo que es una boludeza va a resbalar igual va a resbalar igual pero antes que resbala ¿qué pasa? se rompe el bulón se rompe el bulón era tan sencillo como eso o sea ¿por qué? porque yo estoy poniendo un área de bulón el cual tuve que haber dimensionado y tuve en cuenta si se fijan acá el tau admisible del bulón o sea si tu bulón no resiste superas el tau admisible y rompes el bulón en primer lugar entonces si vos le pones un corte más grande de lo que aguanta el conjunto este primero se rompe el bulón y después resbala entonces como que el bulón no sirvió para nada porque una vez que lo rompes es como que el bulón no existe ¿está bien? entonces esa es la idea que nosotros tenemos que verificar que el bulón resiste y puede tomar ese deslizamiento que no queremos que suceda porque si no es como que una sección estaba bailando respecto a la otra ¿se entendió? más o menos sí sí eso sería entonces si se rompe el bulón si tendrías que achicarle el lambda perdón no sé si te escuchó cuando se rompe el bulón entonces también se podría disminuir el lambda para que la fuerza de corte también disminuya y nos pueda verificar es decir menos separación es decir más bulones por área está bien sí está bien está perfecto pero en realidad lo que vos haces así es aumentar la fuerza ah bueno vos dijiste como está bien lo viste como que la fuerza de corte es más chica está bien disminuye la separación sí si hay menor separación es menor la cantidad de FQ que va a cada bulón está bien está dicho de otra forma pero por cómo lo planteé yo está bien ok bueno alguna duda más y si no pasa Bauti hola Bauti hola Ara que no nos saludé perdón hola hola Ari hola Ara ok bueno alguna duda si no le voy a dar el poder a a Bauti vamos a dar el poder a Bauti more make a host ahí está bueno entonces les dejo de compartir vamos con un ejercicio con Bauti y después haremos otro conmigo donde voy a reforzar y después haremos otro conmigo que le voy a dar a Bauti y después haremos otro conmigo afirmar nos damos